Bien, presenta el Grupo Parlamentario Socialista una moción con el fin de que el Legislativo aborde la situación de la aplicación de la ley de dependencia en la región de Murcia. Y me sorprende que el Grupo Parlamentario Popular plante que tiene que ser la iniciativa del propio Gobierno y que el Legislativo no tiene en consecuencia el papel que debe tener. Quizás sea conveniente que algunos miembros del Grupo Parlamentario Popular lean la magnífica obra publicada en 1748, El Espíritu de las Leyes, de Charles-Louis de Secondat, con el fin de comprender el papel importante que tiene el Legislativo. En este sentido, cuando se plantea la comisión especial con el fin de hacer un seguimiento a algo tan importante, tan singular como es la aplicación de la ley de dependencia, yo creo que sí que tenemos un papel los miembros de esta Cámara que podemos perfectamente desempeñar y desarrollar. Hay otras comisiones especiales. Bien, es cierto, se puede discutir la conveniencia o no del contenido de las comisiones especiales, en el propio Legislativo. Pero, desde luego, la dependencia o la aplicación de la ley de dependencia es algo de una singular importancia, de una enorme importancia. Se podrá opiar, se podrá criticar, en definitiva, pues alguna otra propuesta de otra naturaleza, por considerar que pueda ser innecesario porque es un tema menor o porque se pueda abordar en otro contexto. Pero, desde luego, la ley de dependencia, la aplicación de la ley de dependencia, el impulso de la ley de dependencia es algo, sin duda alguna, importante. Ahora bien, tampoco vamos a resolver el problema creando la comisión especial de seguimiento de la aplicación de la ley de dependencia. En todo caso, podremos constatar cuáles son los problemas o dificultades en la gestión. Pero el problema de fondo no es ni más ni menos que el recorte, en fin, el vaciamiento que se produce de contenido en la aplicación de la ley toda vez que no hay presupuesto. Ese es el problema realmente de fondo. Y, si no hay presupuesto, pues podremos debatir y discutir acerca de cómo mejorar, en definitiva, la propia gestión. Naturalmente, es una evidencia que ha quedado totalmente vaciada de contenido. Propone el Grupo Parlamentario Popular como una alternativa la comparecencia de la consejera de Política Social a fin de que nos informe de la aplicación de la ley de dependencia. No hace falta esa enmienda a la totalidad. El 14 de abril del año 2014 tengo presentada para su comparecencia en pleno, porque el tema es importante. Estamos hablando de la ley de dependencia. Estamos hablando de los dependientes y las dependientes de la región de Murcia. Y creo que tiene que debatirse en pleno. Pero, en fin, si ustedes quieren reducirlo a una cuestión secundaria con su debate en comisión, pero, bueno, la iniciativa está presentada. Que se comparezca la consejera de Sanidad y Política Social para que valore los informes sobre la gestión que está realizando el IMAS a través de la Dirección General de Pensiones, valoraciones y programas de inclusión en la aplicación del sistema de dependencia de la región de Murcia. Que está ya presentada. No es necesaria la enmienda simplemente de ese curso a lo que ya está presentado. No se presente de manera ociosa una iniciativa para intentar subvertir, en definitiva, la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que, en cualquier caso, no es incompatible. Puede comparecer, en más, en el contexto de la propia comisión de dependencia, con el fin de valorar y de impulsar, precisamente, de reactivar si realmente nos creemos la ley de dependencia, pues, la primera comparecencia, la más importante, tiene que ser la de la consejera y, después, nosotros podemos adoptar medidas con el fin de, si no, al menos, si no incrementar el presupuesto o dotar de suficiencia financiera a la ley de dependencia, al menos, resolver o sustanciar los problemas de gestión y de retrasos que, de forma recurrente, pues, se vienen manifestando. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. A la enmienda de autoridad pues, los vamos a abstener, porque ya está presentada, simplemente, lo que tiene que hacerse es darse curso a lo que ya está presentado. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora Rosic.